Hemos visitado el nuevo cubierto del Colegio Público de Hermitagaña. Se trataba de una instalación ya reclamada desde antiguo por la comunidad educativa del colegio para tener un lugar donde proteger al alumnado en los recreos de las inclemencias del tiempo, climatológicas y también para poder tener un espacio cubierto para poder hacer práctica deportiva. También se han atendido las demandas del vecindario de alejar un poco la estructura de las viviendas y por otra parte de separar el espacio deportivo con una valla para evitar que se pueda hacer durante el fin de semana botellón. La verdad es que creemos que ha quedado un espacio magnífico para disfrute del alumnado de toda la comunidad educativa del Colegio Público de Hermitagaña. Colegio Público de Hermitagaña